Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal Hoy estamos con Sao, con amigos, estamos solo en la partida Madre mía Vígame a Isa No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie ¿Hola? Sao, hola Estamos solos En fin En fin La madre En fin En fin En fin ¿Qué? Ahora se invita un grupo Vale, a ver, un grupo que habla A ver, un grupo que habla Vale, un grupo que habla Madre mía Madre mía Que error Madre mía Saúl ¿Qué haces? Hola Sí Sí, te oigo Ayúden ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, punto, ¿no? No Déjame... Esto está re vil, ¿no? Esto está re vil, ¿no? Déjame pescar, no, yo no, a ver, ¿qué tiene pe... A mí se me ha contado Yo... No, para mí también no, yo quiero ganar partida No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!